Música Cada noche que te veo Y nos damos tantos besos Tu fragancia se me queda Implegada en el cuerpo No quisiera que se fuera La frescura de tu aroma Pero el aire se la lleva Cuando quedo triste a sola Tu perfume me provoca Ansias locas de besarte Un perfume me provoca De esas cosas que ya sabes Si ya sabes pa' qué te haces, mija Saludos, saludos, saludos No quisiera que se fuera La frescura de tu aroma Pero el aire se la lleva Cuando quedo triste a sola Tu perfume me provoca Ansias locas de besarte Tu perfume me provoca De esas cosas que ya sabes Ya sabes, ya sabes Sacate que está lavando Con celulares, saludos Saludos Y ponte el video Casita Te presento a mi compañero